¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 2 de Outlast 2. En el vídeo anterior lo habíamos dejado justo cuando habían secuestrado a nuestra querida esposa y nosotros, como valientes caballeros que somos, estamos dispuestos a ir a buscarla. También nos enteramos de que estaba presuntamente embarazada. Y el chaval sigue por aquí, ¿vale? A ver si se va a dar una vueltecilla por otro lado. El fenómeno este. Y podemos salir por la ventana esta de la derecha. ¡Ya! Está el hombre ahí, ahí, ¿eh? ¡Vamos! Espera, espera, a ver si apunta a otro lado. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Son dos! ¡C'mon, come on! ¡C'mon, come on! ¡El vendedor! ¡Cierra la puerta! ¡Wow, wow, 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 bitch! ¡What the fuck! ¡Vale! ¡Ehh! ¡What the fuck! ¡Vale! ¡Una cosa! ¡Una cosa! Estoy sueñando... ...de toda la mentira. ¡Escuchadlo! Vale, después nos pusimos en el helicóptero, ¿no? Le dijimos eso a nuestra mujer, ah, hemos estado soñando con una muchacha, ¿no? Una antigua amiga, ¿no? Vale, y después al poco, cuando ocurrió lo del accidente, aparecimos aquí en el colegio, ¿no? Creo que lo del colegio fue como una especie de flashback, más o menos. Y en ese momento éramos nosotros de pequeños. Deberías haberme amado, debías haberme ayudado, jesús, perdíame, no sé qué hacer, estoy muy, muy desculpada, jessica. Recuerdo esto. Jéssica... y Lynn... Cuando... Oh, joder... En el cuarto grado... ...y Lynn es la de la derecha, seguramente. Voy a ver si ahora se puede ir por aquí... ¿No? Por aquí sí. Wow, el pasillo está que te cagas, ¿eh? Las cosas como son. Y voy a ir como un campeón, sin puta luz. ¡Hey! ¡What the fuck! Wow, 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 wow. Vale, ahora me acaba de dar mal rollo. Vale, vale. Ya no voy tan gallito ya. Se me pusieron los pelos de punta, hermano. ¿Qué le habrá pasado a Jessica, no? Porque cuando tuvo Blake el sueño... Blake se llamaba, ¿no? La chavala decía... ¡Blake, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame! ¡Ah! ¿Qué habrá pasado con esa muchacha? ¿Sangre? Oye, en un flashback... ...gastamos batería? En un flashback, no. En una alucinación como esta... ...se gasta la batería también, o...? ¿Cómo va el tema? Eh... Un edificio. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Data! ¡Bien! ¡ crime! ¡Nooo! Ves el a Saudrador, ¿no? No. No. Pero ellos lo harán si te encuentran aquí. Ven. ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. Pero, ¿tienes uno de ellos? ¿Y cuál lado tienes? ¿Por qué no estoy tratando de matar a ti? Yo... ...cambio. Seguro mucho para mantener la confianza. Pero no eres uno de esos otros. Los heretics. No me dijo que cuando mi esposa se quedó. Tengo que salir. No me llame. No me llame. Me llame a mi Ana Lee. Y ella no hace 15 años. Lo siento. Pero cuando dijo mi abuelo... ...el chico que ella estaba en mi antichrist. Y yo tenía que matar a la boca y matar a la hijo. No, no. No, no. 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 No, no. Mi oportunidad de salir. Hice de hablar con esos mencitos historias. Les he enseñado con un talk todo mi vida. Probablemente�ils. Jane Doe. ¿Desde? ¿Tu hija? Estaba de 8 meses vacante. ¿Tienes un cabello blanco como un chico? Sí. Bueno, ¿qué sabes? ¿Has visto? Es por eso que llegamos aquí. ¿Está bien? Por favor. Señor, me diga que está bien. Está bien. Oh, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Y Dios te bendiga. Vamos a entrar. Oh, hola, hola. Te has rompido tu cabeza abierta, ¿verdad? Estaré bien. Me voy a ir hacia la rueda. Tengo la cama abajo. Puedes esconderlo. Hasta que estés cerrado. Está bien. Si se despegue aquí, te mantendré seguro. Estás levantando. En una pieza. Ethan va a traer a ti. Mira, no puedo abrir el inventario. No puedo abrir el select para curarme o algo. Dormir. Bueno, durmamos. Simplemente se podía haber hecho pasar por mi amigo para en realidad llevarme directo a la boca del lobo, ¿sabes? Pero no, no creo. Seguro que era buena gente. Seguro que lo que dice es verdad. Y es el padre de... La chavala... A la que venimos a investigar. Por favor, Blake. Aquí está Jessica. ¿Dónde estás? Estoy miedo. Está venido. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Aaah! 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 Tiene pinta de que... Tiene pinta de que... Parece que... La iba a violar un profesor o algo, ¿eh? Un profesor no. Un profesor cura, ¿sabes? Porque estábamos... En un colegio... En un colegio... En un colegio... No me interrumpí. No hay preguntas incluso ahora... Otro hereditario en la ciudad. Dios te guiará. No me he escuchado. No me he escuchado. Te... Te peces cuando te denías al profeta, tu hija. Te peces desde la noche. ¡Glace! ¡Por favor, déjame hablar hasta ahora! ¡No! ¡No hay lugar. El extranjero es. ¡No! ¡Aaah! ¡Su caería en el enemigo! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Muy bien! ¡Los su presión! ¡No! ¡Los lo veas! ¡Los lo veas! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al diablo! Espero que encuentres a tu hija. ¡Suscríbete al diablo! No me dio a suerte. Más que ella... ¡Gol! Gracias. Bueno, no tiene pilas. Debemos andarnos con ojo. ¡Uy! Aquí hay una nota. Ahí la tenéis. ¡Wow! Yo ya no sé por dónde vine por allí, se supone. Por aquí debemos continuar. ¡Pila! Bien, 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 bien. ¿Qué hay? ¿Por aquí no se puede seguir o...? Ah, pues sí. Sí. A ver si hay que seguir la corriente o... Sí. Allí hay una luz. Hay que ir por allí, amigos. Bien, bien, bien. ¡Wow! Guardo esto solo. ¿Qué haces? No lo guardes solo. Nunca hagas eso. Ah, vale. Es que está nadando con las dos manos. Vale, 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 vale. ¿Qué está? Joder, si parece que está invocando algo. Dios. Va a tener que tener mucho cuidado aquí, eh. Creo que vamos a tener que pasar por el agua. Creo. Voy a mirar un poquito más... Sí, diría que tenemos que ir por el agua, ¿no? Vamos a esperar a que se vaya. De todos los peor los hijos de Dios. Son heredades del enemigo, denunciados del enemigo. Escuchas las puertas y creas tus cero. ¡Oh, Dios mío! ¡Atristame tu amoría de ti cerca! La enemigo de el pasáculo ha terminado. Estos tíos sí que están locos. Uy, esto es más o menos como lo que vimos en la demo, ¿no? Huir por... Por el maizal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. No, 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 desde el principio, no. Nooooo. Nooooo. Oh. Qué pena. Oh, oh, oh. No, señores, yo no puedo ir por ningún puto lado. Estoy aquí acorralado. Estoy acorralado. Está esta puta mierda. Y por aquí no puedo ir tampoco. Joder. Mierda, y van a llegar hasta aquí. Hasta el puto final. Estamos muy jodidos. Joder, chaval. Joder, chaval. Pero porque como todavía están en nuestro campo visual, no me quiero arriesgar tampoco demasiado. Mira, hay que ir por aquí. Fácil. Ya está. Si. Ya está. No es dificil. No hay fuerzas de la persona que es 就是 la libertad. Ya está. No hay. Ya está. Ya está. ¡Mierda! Por favor, por favor, por favor... ¡Pila! ¡Oh Dios, gracias! ¡Pila! 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 A ver si más o menos... Por ahí hay uno... No sé si seguir por aquí o dar la vuelta... Es que estaríamos volviendo, ¿no? Y diría que es un cactus lo que toqué... ¡Otra vez un cactus! ¡Joder con los cactus! ¡Madre mía! Están on fire, macho ¡Hostias! ¡Hostias! Mira, aquí hay un tío... O es una luz... No, es un tío, es un tío, es un tío... Estamos súper perdidos... Vamos a pasar por aquí y a tomar por culo, tío... Vamos a pasar por aquí... Vale, hemos vuelto aquí, que aquí no hay nada... Por aquí... Vale, lo encontré... Vale, aparte de al tío... Vale, da igual... Si nos ve, porque es por aquí... Es aquí... Es aquí... Es aquí... Es aquí... Bien... Es una mierda, es una mierda... Es una mierda, es una mierda... ¡Vale! Puerta grande ¿Estáis preparados? ¿Hay que mantener? ¡Oh, shit! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bien. No puedo cerrar esto. Vale. Ok, 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 ok. ¿Con rojo? Madre mía, el rojo solo es para corregir, ¿no? O por lo menos eso nos enseñan en el colegio. El rojo es para los profes. Porque tienen que corregir. Aquí tampoco hay nada. Por eso abrimos la puerta. No hay que grabarlo. Venga, 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 que ya estamos. Bonita hostia, nos hemos pegado, ¿eh? Menuda cochinada, tío. Joder, qué asco. Y por aquí vamos a ir terminando. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, de suscribirte para apoyar al canal y a esta serie, y por supuesto de seguirme, o por lo menos echar un ojo a las redes sociales, Twitter, Facebook, que están abajo en la descripción. A veces se cuelgan por ahí cosas importantes, interesantes. Hasta la próxima, campeones. Adiós. Adiós.